Escala Off-Road Escala Off-Road es el nombre de las incursiones llevadas adelante por Renault Argentina, con la cual viajamos hacia algún determinado lugar para tomar contacto con la familia de modelos 4x4 de la compañía. Ya son varias las que se han llevado a cabo, y cada una es en realidad una hermosa excusa para compartir buenos momentos, conocer o volver a visitar sitios de nuestro vasto país, y con el plus de que en cada encuentro hay una novedad para compartir. En este caso, el destino fue Sierra de la Ventana, y el motivo principal fue la presentación de la llegada de la transmisión automática a las versiones Intense, que transitan la mitad de la gama de la camioneta fabricada en Córdoba. Allí tuvimos el placer de charlar con el director de marketing de Renault Argentina, Marcelo De Carlo, quien comienza poniendo el foco en la pick-up Alaskan, su evolución en el mercado local, y la llegada de la transmisión automática al intermedio de la gama de la pick-up producida en Córdoba. Bueno, a poco más de dos años de haber lanzado ya nuestra primera pick-up de una tonelada, la Renault Alaskan, estamos ya, bueno, lanzamos una serie limitada, y ahora estamos lanzando dos versiones adicionales, que nos van a llevar a tener 10 niveles de equipamiento en total. La Iconic era la única versión de serie que teníamos con caja automática, y ahora estamos tanto en 4x2 como en 4x4, en el nivel de equipamiento Intense, incorporando caja automática. Ya teníamos Intense manual, doble, porque 4x2 y 4x4, y ahora estamos teniendo también versiones automáticas en el corazón de la gama, porque el nivel Intense de equipamiento es el nivel medio de equipamiento, y ahora entonces estamos dando más acceso a tener caja automática, un subsegmento que viene creciendo mucho en vehículos de pasajeros, y los vehículos utilitarios como son las pick-ups tampoco se quedan atrás. Así que a poco más, insisto, de dos años de haber lanzado nuestra primera pick-up, ya estamos dinamizando el segmento con dos versiones nuevas, pero que no llegan solas porque estos niveles de equipamiento también incorporan novedades en cuanto a los airbags, seis airbags en toda la gama estamos ofreciendo, desde Comfort hasta Iconic, solamente teníamos seis airbags en Iconic, ahora toda la gama va a tener seis airbags, nuevo paragolpes trasero, que incorpora un escalón que facilita el acceso a la caja de carga, nuevos tapizados de tela, cierre automático en rodaje, en fin, muchas novedades que acompañan al año modelo 2023 de Alaskan, además de estas dos versiones Intense automáticas. Este hermoso entorno nos da pie para abordar la actualidad industrial en la planta cordobesa, que se encamina a ser un exclusivo productor de vehículos comerciales, dentro del esquema mundial de la marca del rombo. Ya llevamos más de 10.000 unidades fabricadas en Santa Isabel de Alaskan, realmente el haber comenzado este camino como marca de desembarcar en un segmento tan competitivo como es la picada de una tonelada, sabíamos y sabemos que es un camino de largo plazo, que es una maratón que tenemos que empezar a correr, y que necesariamente tenemos que dinamizarla, como lo estamos haciendo en este momento, pero sin duda, al ser un segmento tan importante para este mercado, vamos a tener un plan estratégico como marca. Bueno, son seis modelos que fabricamos en Argentina, Alaskan es uno de ellos, dos versiones de Kangoo, pasajero utilitario, el logo al Sandero Estepo, y Alaskan, que fue el último producto que empezamos a fabricar en Santa Isabel, seguramente nos va a ocupar para que ese futuro de un segmento tan importante sea dinámico, que lo podamos renovar y que podamos estar a la altura de un segmento tan competitivo, y sabiendo que Santa Isabel se tiene que convertir en un polo que industrialice vehículos utilitarios livianos, con un norte claro que tiene que ver con tener un modelo exportador especializándonos en ese mercado, pero también que nos permita abastecer a toda la región de estos utilitarios, para seguir ese camino de exportación que nos trazamos como objetivo, y bueno, Alaskan es un producto clave y todos los proyectos que lleguen a Santa Isabel tienen que tener ese norte. La llegada de la transmisión automática de siete marchas anima la gama de la camioneta con capacidad para una tonelada, cuyo porfolio es ciertamente amplio y variado. De repasar ese porfolio se encarga el directivo de la compañía. A partir del mes de abril, Alaskan va a contar con diez versiones, las versiones Comfort, 160 caballos, motor Renault, fabricado en Clion, motor francés, mono turbo, y luego a partir de ese nivel de equipamiento, todas cuentan con el mismo motor, pero con versión biturbo, 190 caballos, el motor más eficiente, que menos consume el segmento, así que realmente estas versiones cuentan con esa motorización muy apreciada por el cliente. La verdad que las primeras repercusiones y contactos que tenemos con nuestros clientes es un motor que ya conocíamos, porque lo tenemos en Master, pero que bueno, por eso también podemos dar 20.000 kilómetros para los service, porque es un motor que nuestra red lo conoce, nuestros puntos de servicio lo conocen. Y ahora con las dos versiones de Intense, nos fuimos a diez versiones, terminando en Outsider, que es la serie limitada, que le quedan pocos meses para poder terminar su ciclo de vida, pero Iconic es la versión que vamos a seguir ofreciendo en versión automática, que va a terminar siendo la tope de línea, así que cuatro versiones para Intense, dos manuales, dos automáticas, 4x2, 4x4, Iconic, y las versiones Comfort, tanto 4x2 como 4x4. El camino hacia la exclusiva producción de vehículos comerciales posiciona a la planta argentina como un polo exportador de consideración dentro del plano global de la automotriz, tal como en la actualidad ocurre con Cangú. Actualmente estamos exportando muy bien Cangú, lo estamos exportando a México y a Colombia, seguimos trabajando en desarrollar nuevos mercados. En Brasil, por supuesto, sigue siendo un objetivo, que estamos trabajando para poder cumplir con este volumen de exportación en el corto plazo, pero los nuevos proyectos que lleguen, ese objetivo clave para rentabilizar el proyecto y para hacer de Argentina un polo de exportación de vehículos utilitarios livianos, es lo que tenemos que trazar como maqueta de negocio para el futuro. Con la llegada de un nuevo producto a la línea de fabricación de la planta cordobesa, la compañía francesa ampliará ese horizonte, como referente en vehículos comerciales, a los cuales también acompaña con un programa de servicios acorde a las necesidades de este tipo de vehículos que necesitan estar en movimiento de manera permanente. Renault como marca tiene una presencia en el mercado utilitario liviano históricamente muy fuerte, actualmente somos la marca que cubrimos el 100% del mercado utilitario, del mercado profesional, porque tenemos Cangú, que es líder histórico en su segmento, digamos, hace más de 23 años que Cangú lidera el segmento de las vans, digamos, pequeñas, Máster, también de las vans grandes, es un vehículo que tomó la aposta de trafica en su momento y que realmente comercialmente hemos tenido mucho suceso, doble oferta en pick-up con Oroc, que hace algunos meses la renovamos, estuvimos juntos en Mendoza en el lanzamiento, ahora le toca dinamizar o incorporar nuevas versiones para el Ascan, así que cuatro segmentos que cubren prácticamente la totalidad del mercado argentino, y a nivel servicios también contamos con una red para los clientes profesionales, como es la red ProPlus, que tiene muchos beneficios y acciones puntuales para el cliente profesional, que ahora se le suma el Night Shift, por ejemplo, que es ni más ni menos que el cliente pueda hacer su service como siempre durante el día, pero también ahora en gran parte de nuestra red lo puede reservar por la noche, así que el cliente profesional puede tener 24 horas corriendo su negocio, porque no tiene que dejar durante el día ya su, o puede optar en dejar su vehículo utilitario para hacer la reserva durante la noche, así que permanente y nuevamente innovando en productos, pero también en servicio para estar cerca, como siempre estuvimos, del cliente profesional. Gracias.